De la segunda edición titulada Outdoor Kids, del programa de actividades al aire libre en los parques. En agradecimiento a Miriam y a todo su equipo, pues hemos puesto en marcha esta nueva edición con algunas novedades con respecto al año pasado. Ha sido un total del cupo completo de los 81 familias que han participado en estas actividades y sobre todo, bueno, la importancia es que también tenemos un tanto por ciento para los niños que vienen aquí con sus familias, los abuelos de fuera, que también han sido muchos los que se han apuntado. Es decir, también que, bueno, ahora os contaré un poquito más de forma más detallada. Recogemos todas las valoraciones de todas las familias, pues para así cambiar, modificar, incluir, quitar, poner, sugerencias para la edición que viene. ¿Sí que le quieres comentar? Sí, pues mira, desde el equipo de gestión de las actividades sí comentaros que, bueno, que estamos muy satisfechas con el resultado. Todas las actividades se han desarrollado según lo previsto, sin ningún tipo de incidente. Se han mantenido todos los protocolos COVID en cuanto a la limitación de aforos con grupos reducidos. Actualmente la normativa está en 14 participantes en cada grupo, incluidos los monitores. Y nosotros hemos estado en nueve niños y niñas más la monitora, por eso que hemos estado por debajo de la ratio. Y se ha mantenido, como os decía, todo el protocolo COVID en cuanto a limpieza, utilización de materiales, desinfección. Estamos muy contentas con este nuevo formato de las actividades de la Glorieta porque creemos que es muy positivo el tema de recorrer las distintas zonas verdes de la localidad. Y, bueno, pues por último sí queremos también agradecer a la Concejalía de Parques y Jardines, que, como sabéis, los niños y niñas han podido plantar petunias y vincas a lo largo de los tres turnos en el Parque de la Glorieta. También agradecer a la Concejalía de Deportes, que también nos facilita la toma de luz aquí en este espacio y, por supuesto, a la Concejalía de Educación, por confiar en nuestro equipo un año más. Y, bueno, así lo han manifestado las familias en los formularios, ¿verdad? Sí, eso es. Al terminar cada turno se les pasa un cuestionario de evaluación a las familias, también para conocer su opinión y que puedan también hacer propuestas de mejora. Y, bueno, pues todos los cuestionarios han sido muy positivos. Y hemos notado que este año las familias tienen más confianza en la participación de sus hijos en las actividades. Claro, sabemos o suponemos que es consecuencia de todo un año de asistencia al centro escolar y que los niños están muy habituados a mantener estas medidas de contención y de prevención del COVID. Entonces eso a las familias también les da cierta tranquilidad. O sea que sí hemos notado esa seguridad, que el año pasado, bueno, pues no era así. Y, hombre, sí, las familias, bueno, pues nos han manifestado el deseo de que participen más días, ¿no? Que no solo sean dos semanas, sino que puedan ser alguno más. Y, bueno, por nuestra parte, pues muy contentas.